Gracias, señor presidente. Señora consejera, desde Ciudadanos hemos defendido, defenderemos y siempre defenderemos la educación especial. La desconfianza que nos genera el Partido Socialista, sobre todo por sus pactos, aquellos de los cuales son rehenes, nos vemos obligados, una vez más desde esta Cámara, a transmitir unas palabras de tranquilidad y de apoyo a las familias, al alumnado y a todos los profesionales que se dedican a la educación especial. Señora consejera, el pacto de la banda, que por cierto aquí está la del patio, ese suscrito por Unidas Podemos y PSOE, pondrá en marcha una ley básica de educación que califica a la educación especial como que es segregadora y, aparte, dice que es carente de un principio de inclusión. Ciudadanos defiende que solo existe una educación, aquella que está basada en igualdad y en equidad. Gracias. Gracias. El pasado 20 de febrero de 2019, mi grupo parlamentario, en concreto mi compañero David Castaño, defendió y aprobó en esta Cámara una proposición no de ley. Pretendía reformar el papel de los centros educativos especiales de Castilla y León, así como defender su mantenimiento y el valor dentro de nuestro sistema educativo. Por este motivo, señora consejera, desde mi grupo parlamentario le queremos preguntar ¿qué medidas contempla la Junta de Castilla y León para reforzar y defender la continuidad referente al nuevo gobierno de España? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Muy bien, gracias, señoría. Pues sí, somos conscientes de la importancia que tienen los centros de educación especial. Así se ha transmitido siempre a cualquier intervención que hemos tenido en el Ministerio de Educación. Y por parte de la Junta de Castilla y León, defendemos también expresamente la inclusión de los alumnos de educación especial en los centros ordinarios, pero en aquellas situaciones donde la educación no pueda ser atendida adecuadamente en los centros ordinarios, somos plenamente defensores de los centros de educación especial, porque así también lo demandan los padres y es un principio fundamental del derecho de la educación de los padres con sus alumnos. Por tanto, adoptaremos todas las medidas que garanticen esa igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo del alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Sán Gil Martín. Gracias, señor presidente. Señora consejera, le querría comentar que Finlandia y Portugal decidieron llevar a cabo y apostar por una inclusión total en el sistema educativo y resulta que están dando marcha atrás. Las razones son que la integración está corriendo cierto riesgo por llevarlo de aquella manera y no consiste en una ubicación física o geográfica del alumnado. Señora consejera, el pacto de la banda o el acuerdo del insomnio reivindica el derecho a no ser discriminado, a ser tratado por igual, lo que me lleva a preguntarnos. ¿Eso significa que cada uno de nosotros será tratado como lo necesita? Tenemos una gran calidad entre los profesionales de pedagogía terapéutica en nuestra comunidad. Lo dan por todo su alumnado y estoy segura de que muchos de los parlamentarios que están aquí presentes no aguantarían una mañana dentro de un aula de educación especial. Desde aquí, todo nuestro respeto y el agradecimiento por su labor. A las familias afectadas y a ese alumnado les debemos palabras de tranquilidad. Inclusión educativa es aquella capaz de dar respuesta a las necesidades reales de sus alumnos. Este marco es donde entenderemos qué es la educación especial. No debemos hablar de educación especial como segregadora. Los centros de educación especial están volcados en conseguir una integración activa de su alumnado. El día a día de la educación especial consiste en un trabajo que se lleva a cabo en horarios diferentes con niveles de concentración muy distintos entre su alumnado porque tienen diferentes capacidades y con más descanso esa media mañana porque en muchas ocasiones precisan de rehabilitación. Esta inclusión no solo se consigue dentro de las aulas, también se consigue en los parques, practicando deporte en equipo o cualquier tipo de actividad rutinaria que hacemos día a día. Si entendemos por inclusión aquella que es capaz de dar respuesta a las necesidades de un determinado número de alumnos como así lo necesita, entonces estaremos en el camino correcto para entender qué es la educación especial. Gracias. Para un turno dúplica tiene la palabra la señora consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, muchas gracias, señoría. Pues sí, así es. En Castilla y León, la escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se rege por los principios de normalización e inclusión. Se asegura su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. Por eso, ese alumnado debe recibir siempre una respuesta educativa personalizada y adaptada a sus circunstancias y necesidades. Por tanto, los centros de educación especial constituyen un recurso valioso del que no podemos prescindir, que así solemos transmitir y parece ser que así ha sido convencida por parte del Ministerio de Educación. Pretendemos con estos centros de educación especial tener un sistema realmente inclusivo basado en los principios de libertad de elección de centro que dé respuesta a situaciones singulares que difícilmente pueden ser atendidos en los centros ordinarios. Como todos ustedes saben, la escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial se lleva cuando sus necesidades no pueden ser debidamente atendidas en centros ordinarios. Y vuelvo a insistir que en el primer borrador de la ley del Ministerio estaba excluida la educación o centro de educación especial. Parece ser, y nos congratula, que las pretensiones del Ministerio de Educación han sido aceptadas por parte nuestra y hayan cambiado este planteamiento y hayan mostrado ya un poco de sensibilidad hacia este colectivo. Porque es evidente que el mantenimiento de este tipo de centros es totalmente necesario. En Castilla y León contamos con 12 centros de educación especial de titularidad pública y 15 de titularidad concertada. Atiende a 1.249 alumnos y está cubierto por 132 profesionales. Vamos a seguir, señoría, adoptando medidas que refuercen el papel de esos centros en la sociedad. Y así, en un futuro inmediato, trataremos de dar respuesta a una demanda también frecuente entre las familias y entre el propio alumnado con necesidades especiales. Me estoy refiriendo a la extensión de la edad máxima permitida para el alumnado que pueda seguir utilizando las residencias existentes en esos centros de educación especial. Para que el actual límite de edad, actualmente son 21 años, no sea un obstáculo para que puedan continuar su formación y su proyecto curricular, pudiéndose matricular en otras enseñanzas como la formación básica o formación de adultos. Por tanto, modificaremos la norma que estará en vigor en este mes para que en las residencias puedan estar también hasta los 25 años y puedan hacer un proyecto educativo hasta los centros de educación especial. Por tanto, señorías, no les quepa ninguna duda de que lo que queremos es que los alumnos con necesidades de educación especial tengan en Castilla y León las mejores oportunidades y la mejor educación posible. Muchas gracias.